Para los que no me conocen, mi nombre es Ana Moyano y les doy la bienvenida a todas y a todos los participantes a este tramo de la Semana Federal de la UNIPE. El tema que hoy nos convoca no es nada fácil, no se crea. Es pensar en las y los estudiantes con discapacidad y su paso por todo el sistema educativo. Como verán, no es fácil. Y por supuesto, la centralidad de la enseñanza, que es el tema fundamental para que estos sean considerados alumnas y alumnos. Y, dado esta necesidad de que todos los alumnos y alumnas con discapacidad transiten por el sistema educativo, debemos pensarnos y pensar en las transformaciones que hay que hacer. Esto lo dice muy bien Ladio cuando charlábamos el otro día, que hablaba de todas las transformaciones que había que hacer respecto de las estructuras, respecto de los recursos, de los roles, de las funciones y del trabajo intra e interinstitucional para el logro de este objetivo. Por supuesto, todo esto desde una mirada inclusiva y diversa, y siempre enfocados en clave de derecho. ¿Quiénes nos acompañan hoy? La Coordinadora Nacional, Guadalupe Padín. Muchas gracias, Guadalupe. Nos acompañan, como ustedes saben, en esta semana, es la Semana de las Experiencias Provinciales. Entonces, nos acompaña la provincia de La Pampa. Muy agradecidos a toda la provincia en la figura de el director general, lo leo porque es largo el título que tiene el director general. El director general de la transversalidad de la educación inclusiva. Ladio Scher. Y también a dos docentes, directoras, ellas, de apoyo a la educación inclusiva, ellas son de Santa Rosa, y sus nombres son Alejandra Cueto y María Virginia Rubio. Bueno, yo les voy a dar otra vez la bienvenida a todas y a todos, y los voy a invitar a participar a través del chat. En ese chat pueden volcar sus opiniones, sus preguntas, todo aquello que consideren necesario para poder lograr este objetivo que nos estamos proponiendo. Y que, personalmente, le da mucha satisfacción que en la Semana de la UNIPE hubo muchas mesas dedicadas a la inclusión educativa de todas y todos los alumnos y alumnos. Así que, si les parece, comenzamos. Guadalupe. Como no, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que para nosotros desde el Ministerio de Educación de Naciones también es un placer poder estar acá en esta mesa. Queremos primero agradecer a la UNIPE porque es otra manera de poder contactarnos y generar estos espacios para socializar aquellas políticas y aquellas prácticas que estamos pensando a nivel federal para todo el país y respetando, además, las particularidades de cada territorio. Entonces, ahí cuando nos convocaban para pensar en una mesa de experiencias provinciales, nos parecía bien interesante, pensando, como decías, en el sistema educativo que tiene que ser inclusivo, y que tiene que ser inclusivo, asistan donde asistan los chicos con discapacidad. En todas las escuelas del sistema educativo, la Pampa tiene mucho camino recorrido y muchas particularidades que creemos pueden servir para que podamos pensar, para que podamos discutir en distintas trayectorias, en distintas redes y acuerdos institucionales. Y en definitiva, también, en cómo se va implicando la normativa que se construye, tanto a nivel federal como a nivel provincial, para que se generen las condiciones de posibilidad para que los estudiantes con discapacidad puedan estar efectivamente en la escuela en la que él, ella y su familia elijan puedan transitar ahí y la trayectoria que se brinde sea pertinente, sea relevante y sea con corresponsabilidad entre los docentes, tanto de los servicios de apoyo a la extensión como de las escuelas de nivel. Esta es la intención y nos pareció importante, por eso hoy, que este labio, con quien compartimos muy poco a poco, el proceso que está llevando delante la Pampa, pero también las directoras, porque la verdad que nos interesa que podamos conversar respecto a los avances que han tenido, a cómo la vivencia en el día de hoy escolar, qué es lo que pasa, cuáles son las tensiones, cuáles son las consistencias por las que hay que encontrarse día a día en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, con todos los que hacemos la educación especial o la educación inclusiva según la denominación, pero que sí estamos convencidos de que queremos generar el marco para que los derechos de las personas con discapacidad se cumplan en todas las escuelas de país. Así que bueno, para que en esto la Pampa tiene mucho para decir, para compartir, como lo tienen al resto de los colegas, pero la verdad que hoy elegimos que sean ellos, avanzaremos después, como lo hemos hecho en otras oportunidades con otras jurisdicciones, pero bueno, de mi lado es simplemente agradecerle, obviamente a la provincia, a todos, y particularmente al INIPE, y ya que puedan ellos empezar a contar su experiencia, después vamos a ir intercambiando, en todo caso, entre lo nacional, lo provincial y lo local, como para ver qué entramados hay que construir ahí para garantizar mayor inclusión. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, así que al ritmo de lo que va del día, digo buen día, pero buenas tardes, bienvenidos a este espacio, desde este lugar, detrás de hoy de una cama, pero seguramente la posibilidad de encontrarnos en alguna que otra jornada. Agradecer al Ministerio de Educación de la Pampa la convocatoria, especialmente a la Coordinación Nacional de Educación Especial, a la UNIPE, la posibilidad de estos espacios, y particularmente de este espacio, en la cual nosotros venimos a compartir el proceso que venimos construyendo, aquellos avances, aquellas barreras, aquellas cuestiones más consolidadas en nuestras jurisdicciones, y aquellas que todavía nos quedan por trabajar, por lo tanto, la bienvenida también al intercambio en relación a lo que vamos construyendo, que decididamente tiene muchos irrenunciables, que lo entendemos como un paradigma en tránsito, en perspectiva, pero que sí, fundamentalmente, lo concebimos, como decía Ana, con este codo a codo que venimos realizando con el Ministerio Nacional, con la Coordinación Nacional de Educación Especial, con Guadalupe, y en nuestra jurisdicción, mediante los equipos de apoyo a la inclusión, es irrenunciable que la educación inclusiva deja de ser una cuestión de principios para ser una cuestión de derechos, pasa a ser una cuestión de derechos. Es un posicionamiento ideológico, pero es una posición en términos de derechos. Y esas condiciones para garantizar el derecho a la educación, en este caso, de los estudiantes con discapacidad, lo veníamos charlando, lo charlamos con Ana, con Guadalupe, lo hacemos entre todos, no hay práctica de educación inclusiva si no es práctica colectiva. Y ahí estamos construyéndonos en nuestra querida Pampa, en nuestra querida jurisdicción, que tiene una historia en materia de educación inclusiva, que vamos, inclusive, yo digo, hasta los nombres de la dirección, fueron marcando un camino con respecto al paradigma que venimos transitando, y sí poner palabra que en este sentido es a través de ese trabajo en corresponsabilidad con escuelas de nivel y con los equipos de apoyo y inclusión. En este caso hoy nos acompaña Alejandra Cueto, ahora se van a presentar, de la directora de una de las escuelas de apoyo y inclusión de Santa Rosa, y Virginia Rubio Montragón, más conocida como COCO para la provincia, que desde el llano, desde el territorio, desde esta jurisdicción, pero también cuando empecemos a intercambiar desde una localidad que tiene zonas de influencia y tratamos de llegar a las diferentes localidades de la provincia, cuando empecemos a contar y a compartir cómo es la configuración organizacional del sistema en materia de educación inclusiva en nuestra provincia, es riquísimo, yo ayer lo charlábamos, estuvimos en jornada con las directores y compartíamos la necesidad de construir esta memoria colectiva desde los servicios, esa memoria colectiva que la venimos realizando desde la dirección con un plan estratégico de la dirección en el marco de los objetivos prioritarios del Ministerio de Educación de la provincia, que establece que tenemos que cuidar, profundizar y fortalecer las prácticas en materia de educación inclusiva para garantizar el derecho social y la educación de todos los estudiantes y de todas, entre ellos los estudiantes con discapacidad. Por eso elegimos, decidimos que la política pública en la provincia de La Pampa parta desde el paradigma de educación inclusiva, que no sea subsidiario ni sea políticas compensatorias, sino que la política en materia de educación inclusiva en nuestra jurisdicción. Desde ahí se piensan las políticas públicas y desde ahí nosotros nos encontramos con la necesidad permanente de revisar todo el tiempo las decisiones, pero con el mismo norte. Ningún estudiante tiene techo, ningún estudiante por su sola condición debe ser obligado a ir a un circuito paralelo, todos y todas tienen el derecho a elegir la escuela de preferencia y fundamentalmente en esta decisión política que tiene un no es un antes y un después, pero sí tiene un quiebre importante con respecto a lo normativo que tiene que ver con la transformación de los servicios de educación especial en actuales servicios y escuelas de apoyo a la inclusión. Hay una normativa que sostiene nuestro marco ideológico, hay una gestión que tiene continuidad con respecto a las decisiones políticas que hay que seguir tomando en materia de educación inclusiva y fundamentalmente hay un trabajo en el territorio que tiene una hoja de ruta, que tiene sustento normativo, pero que el otro día en las jornadas de apertura regional la subsecretaria decía hay que llegar cada vez más al corazón del aula, a ese corazón del aula donde se encuentran docentes de nivel con equipos de apoyo, a ese corazón de la escuela en la cual hoy tuvimos la posibilidad de compartir una jornada de trabajo en una escuela secundaria en nuestra localidad donde compartimos una instancia de trabajo entre escuelas de apoyo, profes del nivel secundario y equipos de gestión y decididamente todo está para construir en ese escenario pero hay mucho de lo construido que hay que cuidar también. Lo que sí siempre nos sostenemos volviendo al pie decimos nosotros volviendo a que la educación inclusiva es y se hace colectivamente nosotros decimos ingresa por la cabeza también ingresa por el corazón si no debe ingresar por la norma porque es una cuestión de derechos y ahí estamos parados en este paradigma en la cual decididamente venimos transitando normativas algunas más frescas en términos de 2017 2018 2019 propias algunas del contexto de la no presencialidad algunas propias del contexto nuevamente de la presencialidad plena pero sí un derecho a la titulación de los estudiantes con discapacidad sí un derecho a la inscripción en la escuela de nivel con prioridad sí un derecho a poder independientemente de la condición individual del sujeto contar con los apoyos que se requieran sí la posibilidad permanente de revisar esos marcos normativos hoy hablamos por ejemplo el famoso PPI siempre es perfectible siempre mejorable pero decididamente siempre respetable porque hoy es el marco normativo que tenemos que garantiza el derecho a la titulación una normativa por ejemplo que establece la construcción de equipos en la zona del oeste pampeano en donde una zona que todavía discutimos derechos humanos como el agua y estamos parados en restituirlos y estamos parados como gobierno en ese sentido en esa lucha por el río pero que ahí hay equipos hay equipos de apoyo a la inclusión en Casa de Pider en Santa Isabel recorriendo esos lugares para llegar a cada estudiante a cada familia resoluciones que establecen la configuración organizacional de los equipos de apoyo a la inclusión concretamente hoy un docente un profesional que toma un cargo en un servicio de apoyo a la inclusión tiene una zona de influencia y no cuenta estudiantes integrados no cuenta la cantidad de estudiantes integrados por los cuales él y ella ingresa a una institución para ver o para dilucidar después entre todos los aspectos cuantitativos a ver si tengo tres, cuatro, cinco o dos integrados decididamente hay un fuerte laburo hay un fuerte trabajo para seguir fortaleciendo los marcos normativos que se conviertan en práctica como la figura del docente de apoyo a la inclusión como pareja pedagógica como equipos de apoyo a la inclusión y ese concepto que todos los días tratamos de hacerlo cultura y práctica que es el de corresponsabilidad ahí hay marcos normativos muy fuertes hay prácticas en materia de educación inclusiva pero siempre con la con la transparencia de decir mientras exista un estudiante segregado o exista un estudiante integrado o existe un estudiante excluido porque todavía nos queda mucho por hacer y ahí también donde estamos parados con esa total transparencia pero también con la total transparencia de aquellas preguntas que a otros cuerpos muchas veces no se le instalan también tratar de devolver otro tipo de preguntas cuando discutimos acerca de los derechos en este caso de estudiantes con discapacidad un fuerte proceso de participación de las familias y un fuerte proceso de participación que todos los días nosotros intentamos militar como nos gusta decir con las familias con los estudiantes y fundamentalmente insisto con equipos de apoyo y la inclusión en escuelas de nivel en ese sentido insisto que somos muy respetuosos de la historia en materia de educación de la provincia de La Pampa esto no nace en una gestión nace en una historia política que establece la necesidad de un derecho social la garantía de ese derecho social y la responsabilidad de garantizar ese derecho social pero sí los datos cuantitativos hoy nos permiten ver nos permiten compartir que el 95% de estudiantes con discapacidad en la provincia de La Pampa están en las escuelas de nivel y que tenemos que trabajar con esos 41 estudiantes que todavía están exclusivamente en sede para que participen ingresen permanezcan y aprendan en las escuelas de nivel para que tengan su derecho a la titulación para que cuando termine una educación secundaria esa formación esté vinculada al mundo del trabajo al mundo de la participación en la vida como ciudadanos y para la formación propiedad que tenga el deseo de seguir estudiando y esos son los nuevos desafíos también todos los años tenemos un enorme desafío y con los equipos de apoyo pensando el ingreso de esos estudiantes a los institutos de formación docente pero ahí vamos a estar cerquitas para acompañar y también marcos normativos que establecen esas articulaciones en el día de ayer conversábamos con una rectora de un instituto de formación docente de la localidad de Santa Rosa lo hemos hecho con el acompañamiento del Ministerio Nacional de la coordinación inclusive en términos de formación del docente en musicografía Braille de apoyo y la inclusión en un instituto que fue un antecedente absolutamente significativo como la posibilidad de tener un intérprete en ese instituto es absolutamente significativo como es absolutamente significativo también la necesidad de que en todos los lugares haya accesibilidad de inicia haya accesibilidad cognitiva haya accesibilidad ideológica para discutir que el derecho a la educación es el derecho para todos y para todas y entre ellos los estudiantes con discapacidad y en ese sentido insisto la posibilidad de compartir seguramente el tiempo no va a alcanzar pero sí de compartir mediante diferentes espacios las normativas ahí es donde nosotros nos paramos muy fuerte pero esa normativa construida en cultura en una escuela construir una práctica un gesto de educación inclusiva en una escuela en una sala en un recreo en una discusión en una sala de profesores implica que por ejemplo los nuevos materiales que venimos construyendo desde la dirección se hagan cultura y para eso nosotros tenemos que generar tiempos y espacios de trabajo con esos materiales y ahí tenemos fortalezas fortalezas en las cuales nosotros estamos decididamente convencidos de potenciar que tiene que ver con el rol de los equipos de apoyo a la inclusión con el rol de aquellas inclusive escuelas donde ya están transitando experiencias de educación inclusiva pero siempre siempre con los estudiantes adentro siempre con los estudiantes adentro y desde ahí la necesidad de discutir las redes de apoyo necesarias para insisto garantizar lugares todos los días más accesibles fundamentalmente hay marcos normativos establecidos por resolución por disposición y por decreto también hay modelos de intervención hay resoluciones propias para cuidar en principio y para garantizar el derecho de los estudiantes con discapacidad pero que son vinculantes después con estudiantes sin discapacidad hay programas desarrollados en contexto de pandemia para acompañar a las situaciones y a estudiantes y familias que están atravesadas por vulnerabilidad psicosocial hay una necesidad que lo decía sana muy propia de los servicios y equipos de apoyo a la inclusión lo inter e intra institucional hay un doble desafío que es trabajar en esa corresponsabilidad con las escuelas de nivel trabajar con el tiempo necesario y la anticipación necesaria con las escuelas de nivel la temporalidad necesaria que debe planificar un director de un equipo de apoyo a la inclusión que no tiene matrícula propia porque los estudiantes son del nivel los estudiantes son de la escuela de nivel pero que hay una corresponsabilidad de garantizar los sistemas de apoyo y ahí la necesidad de articular en forma permanente entre coordinadores para nosotros supervisores para otras zonas y supervisores y coordinadores de escuelas de nivel con la posibilidad de articular directores de escuelas de apoyo con directores de escuelas de nivel con el desafío que el docente de apoyo en inclusión todo el tiempo hagamos el ejercicio de que el apoyo sea cada vez menos dirigido al estudiante y cada vez más dirigido hacia los docentes la posibilidad que los equipos con sus profesionales puedan aportar construir en forma conjunta decisiones institucionales cada vez más inclusivas y ahí es donde estamos parados y ahí es donde vamos a seguir trabajando todos los días para por ejemplo tener un inicio de ciclo lectivo que nos permite insisto tener una primera infancia por ejemplo hoy decíamos muchos de los estudiantes que inician producto del contexto de escenarios combinados de no presencialidad de burbuja de virtualidad tal vez muchos de esos grupos de esas aulas de esas salas ingresan por primera vez a un sistema educativo donde va a estar atravesado estoy seguro y estamos seguros por una de las principales características que tiene que ver con la diversidad y ahí es donde vamos a estar acompañando y fundamentalmente primera infancia no porque en los otros niveles no está atravesado por lo diverso están atravesados por lo diverso pero también sabemos que hay una población en la cual nosotros debemos estar más atento en relación a que fueron los más atravesados por inclusive los contextos de pandemia y ahí vamos a estar elaborando programas vamos a estar en conjunto con los equipos de apoyo de la inclusión haciendo trabajos preventivos hoy conversaba con una directora de un servicio y pasó un ratito y me comentaba cuando la semana que viene ya van a iniciar con el trabajo preventivo inclusive con las postas de salud con los centros de desarrollo infantil del Ministerio de Desarrollo Social hay articulaciones hay redes que nosotros debemos tejer en esa primera infancia y ahí es donde podemos compartir desde nuestra absoluta humildad que insisto todo lo que queda por construir en nuestra jurisdicción es muchísimo pero también para cuidar y para profundizar aquello que sí se viene construyendo hace un buen tiempo ya y tiene que ver entre otras cosas que no es una decisión técnica sino que es una decisión de política pública y ahí están las escuelas los servicios de apoyo y la inclusión acompañando fuertemente en clave de trayectoria y en clave de formación que aún queda mucho por hacer también Ana Wada Wada ustedes van coordinando y vamos intercambiando Ale co bueno ahora ustedes ahí ya dejo que comanden Wada Ana Wada así que muchísimas gracias por todos sus aportes la verdad que vamos de a poco profundizando en cada una de las temáticas con palabras controvertidas ¿no? como que es la diversidad que tenemos que volver a preguntarnos todo el tiempo y sí acordando que hay para nosotros un sector que necesita una mirada especial pero me parece que quien puede dar cuenta de esa mirada especial específicamente son las directoras de los servicios de apoyo que son las que están en la trinchera poniendo el cuerpo todo el tiempo en cuanto a la organización de esta modalidad que ustedes vienen trabajando hace mucho tiempo así que si les parece cualquiera de las dos Alejandra o María Virginia la que quiera comenzar las estamos escuchando bueno buenas tardes gracias por permitirnos compartir nuestra experiencia bueno estoy dentro del equipo directivo obviamente que somos un gran equipo de la escuela de apoyo a la inclusión número 2 WENGAN ex escuela especial número 2 de discapacidad intelectual como bien enmarcaba nuestro director Ladio hemos ido construyendo y avanzando en torno al tema de inclusión nuestra escuela tiene el nombre de WENGAN es mapuche significa abriéndose camino y acompañamos trayectorias de estudiantes con discapacidad intelectual si uno tiene que enmarcar a nuestra institución dentro de la ciudad de discapacidad intelectual y estudiantes con la condición del espectro autista esto también va cambiando a través del tiempo si bien en Santa Rosa estaban bien diferenciadas las instituciones que daban respuesta a una determinada discapacidad hoy en día ya estamos también acompañando estudiantes que pueden presentar otra discapacidad y ahí es donde iniciamos a hacer este trabajo en red atender puentes entre los distintos equipos de apoyo a la inclusión que nos encontramos en Santa Rosa o en zona de influencia como decía Ladio además de estar trabajando con estudiantes de los distintos niveles en la ciudad de Santa Rosa también acompañamos en Atalí Barroca con nombre un poquito la zona de influencia de nuestra institución Atalí Barroca Anguil Toay El Destino y hay otras localidades más que hasta el momento no es necesario que nos estemos sumando en esas instituciones puede estar ampliándose también ese acompañamiento Somos un gran equipo como hoy les decía hay profesionales vinculados al área psicológica al trabajo social terapista ocupacional docentes de apoyo a la inclusión fonaudiólogos terapista ocupacional psicopedagogos y el tema en relación al docente de apoyo a la inclusión también ha sido una construcción nosotros están dentro de nuestra institución perdón están conviviendo distintos cargos el de maestro integrador sí y a partir del 2018 contamos con el cargo de docente de apoyo a la inclusión que también amplía digamos en cuanto a jornada educativa amplía el horario porque si uno hace una referencia a la cuestión histórica de la educación especial la carga horaria siempre ha sido menor en cuanto a dar respuesta a las trayectorias de tres horas 30 obviamente estaban en un momento como bien también lo destacaron en un momento donde los estudiantes solamente participaban de propuestas en escuelas especiales y en eso también hemos avanzado como equipo un poco haciendo o historizando la escuela de apoyo puedo dar cuenta de esto porque he sido parte de este equipo como docente y un poco también lo habíamos socializado con Ana y con Guadalupe en 2018 contábamos con 70 trayectorias que solamente hacían su trayectoria aquí en escuela de apoyo a la inclusión al día de hoy seguimos trabajando fuertemente sobre la inclusión educativa y en esto de restituir derechos como también lo decía Ladio y podemos decir que estamos trabajando con las familias de tres trayectorias y uno tiene que dar un dato duro el resto de los estudiantes se encuentran realizando su trayectoria en distintas instituciones de nivel actualmente estamos acompañando 400 trayectorias desde sala de cuatro hasta lo que corresponde a la edad adulta y contamos con 180 profesionales que conforman el equipo esto también ha ido aumentando el número de cargos genuinos que tiene la escuela siempre y se va a reír con lo que voy a decir siempre estamos pidiendo más obviamente pero bueno en esto se ha avanzado se ha avanzado en torno al tema de inclusión educativa y no solamente trabajamos en torno a la educación educativa también acompañamos en este proyecto de vida de los estudiantes porque vamos pensando propuestas para que ellos cada vez tengan mayor participación en distintos ámbitos no solo en educativo sino tratamos trabajamos fuertemente sobre lo laboral hay distintos proyectos que vamos construyendo como equipo de trabajo por ejemplo tenemos el de prácticas educativas o pasantías laborales como para referenciarlo trabajamos fuertemente en los últimos años de la escolaridad de nivel secundario para que los estudiantes puedan tener esta experiencia y también vamos articulando con otras direcciones para que esta oferta se vaya ampliando cada vez más por ejemplo en trayectos que corresponden a la educación técnica profesional y quizás los estudiantes que acompañábamos no tenían acceso bueno hoy en día se están pensando estos espacios dentro de las escuelas de apoyo a la inclusión y fuera también y a su vez abiertos a toda la comunidad hay proyectos que se desarrollan dentro de la escuela de apoyo a la inclusión que no solamente van a estar destinados para personas con discapacidad están abiertas a la comunidad toda y también vamos articulando con otros organismos para ir construyendo también propuestas nuevas un poco contarles cómo acompañamos en las instituciones al ser tantas instituciones dentro de la ciudad de Santa Rosa y les contábamos la cantidad de profesionales con las que cuenta el equipo nos presentamos como equipo de apoyo si hay una organización interna que se necesita realizar porque todos no podemos estar en todos lados y el acompañamiento se va organizando en relación a aquellos apoyos tanto niveles como tipos de apoyos que necesita el estudiante si uno siempre piensa en poder acompañar una trayectoria de manera integral y realizar ese traje a medida que si han escuchado a María Agio siempre lo destaca no siempre podemos estar presentando en una institución y proponiendo una misma modalidad de acompañamiento allí es donde vamos a ir discriminando estos apoyos el docente de apoyo a la inclusión va a estar articulando obviamente en las instituciones se sumará un psicopedagogo o se sumará un psicólogo o un terapista ocupacional todo este andamiaje que se puede dar con los distintos profesionales se van trabajando junto al equipo no solamente de la escuela de apoyo sino al equipo del equipo de enseñanza de la institución de nivel con la familia y con respecto a la propuesta pedagógica individual que también nombraba Gladio la idea es que esa construcción sea corresponsable hay distintos niveles de situación y de avance como en todo en algunas instituciones puede estar ya un poco más aceitado este trabajo la tecnología nos permite poder estar trabajando de manera colaborativa también desde otro lugar y tratamos de que todos podamos ir participando en esa construcción incluyendo la familia y al estudiante también bueno yo la verdad que Coco dijo todo la modalidad y la forma de la forma de trabajo yo pertenezco a la escuela de apoyo a la inclusión número uno aún sin nombre prometido para este año a la dirección antes era escuela especial número uno de irregulares motores y la forma de trabajo es la misma para la que corresponde a la modalidad también trabajamos con un equipo también tenemos profes de educación física y profes de música que también los tiene Coco pero bueno y los profes de educación física y los profes de música van también a trabajar a las escuelas de nivel como profes de apoyo a la inclusión de su especificidad de educación física y de música también estamos empezando a trabajar las prácticas educativas laborales con los grupos de estudiantes de secundario y estamos acompañando a los institutos de formación terciaria y a la universidad en el caso de la escuela en la que yo trabajo nosotros tenemos en este momento sin contar por ahí nuevos ingresos de este año 102 estudiantes todos en las escuelas de nivel y todos transitando desde el 2017 su trayectoria escolar en las escuelas de nivel también acompañándolos con todo el equipo de la escuela de apoyo con las docentes de apoyo a la inclusión con los profes de educación física con los profes de música con y con la terapista ocupacional con psicomotricista y en contraturno que también lo tiene Coco que tenemos unos apoyos focalizados de acuerdo a las necesidades de acuerdo a lo que a lo que también se trabaja con la escuela de nivel si la escuela de nivel por ejemplo lo tiene nosotros no se lo damos lo vamos construyendo esto es una construcción perdón de acuerdo a las necesidades del estudiante de la familia es un apoyo que vamos armando si quizás para como instituciones también tenemos otras propuestas tratamos siempre de realizarlas a contraturno del turno de la redundancia del que el estudiante concurre a la institución educativa hay excepciones hay excepciones que por ahí tenemos que estar brindando estos apoyos en el mismo turno en el caso de Wengang hay por ejemplo trayectos de formación en el turno de la tarde donde se va trabajando por ejemplo robótica y este año digo siempre como equipo nos vamos poniendo desafíos año a año este año se va a estar replicando este espacio abierto a la comunidad a la mañana y a la tarde y un día robótica va a ir a las distintas instituciones educativas ¿qué implica esto? que vamos a tener que articular con el docente de grado para ver qué se va a estar trabajando y poder trabajar ese saber que el docente quiere desarrollar pero a través de la robótica ¿sí? un poco también no solamente convocar desde la escuela sino también salir a que podamos estar compartiendo propuestas innovadoras y con respecto a la familia digamos es un eje central para las escuelas de apoyo también trabajar conjuntamente con las familias poder generar espacios de escucha se han generado proyectos para poder estar acompañando a las familias ante a las escuelas de apoyo y con respecto la idea de ir sumando nuevas propuestas a medida que también van surgiendo otras necesidades también equipos privados yo iba a decir otra cosa mi copa me mandó a decirlo de los equipos privados también tenemos un proyecto de bueno lo voy a ver en nombre de la dirección en entornos accesibles que estamos intentando que bueno que no es una tarea fácil que tenemos que trabajarlo de manera conjunta con con la dirección pero la idea es que la mayor cantidad de escuelas al menos de Santa Rosa por ahora y también las instituciones públicas puedan contar con señalética inclusiva a de las escuelas de nivel es decir este proyecto fue muy conversado con nosotros también y en mi no estamos que bueno que también es importante porque la realidad es que nos sirve a todos el tema de la señalética inclusiva y si ahora si querés lo de las equipos de Ale y Virginia esto Ana en relación a hoy una docente que tuvimos una jornada decía cómo ella iba identificando y relacionando las experiencias que había tenido como docente en el aula al marco normativo y conceptual que nosotros íbamos compartiendo la verdad que fue un ejercicio haciendo un registro de algunos aportes digo interesante cómo encontrarte en tu experiencia en el aula a la inversa eso relacionarlo con el marco teórico conceptual que estábamos desarrollando y por qué porque lo que fueron contando Ale como Coco tiene que ver también con un trabajo que hoy en una de las jornadas fue inclusive bastante debatido y por eso lo traigo a colación inclusive para intercambiar no son cambios de nombres únicamente no es escuela especial la escuela de apoyo e inclusión de maestro integrador a docente de apoyo en inclusión de una adaptación a configuraciones de apoyo de una propuesta adaptada a un PPB no es un cambio de nombre es un cambio mejor dicho una transformación en términos de estructura organizativa de las escuelas y servicios de educación especial a una estructura organizativa pensada en clave de inclusión entonces decididamente en esa en esa reforma que aún vamos a seguir avanzando por ejemplo del anexo de títulos de esa discusión en donde ya se contempla por estatuto docente el rol del docente de apoyo en inclusión con sus funciones y perfiles del docente de apoyo en inclusión es un cambio de nombre si yo no yo por primera persona sino yo como como ministerio como equipo de apoyo y como espacio colectivo de trabajo llamo al maestro integrador docente de apoyo en inclusión pero no modifico ni perfiles ni funciones ni roles ni carga horaria ni lugares donde tiene que estar eso es un cambio de nombre te pido un favor ¿nos podés diferenciar la diferencia entre un maestro de apoyo y un maestro integrador? sí bienvenido concretamente estas son las funciones del integrador estas son las funciones del maestro de apoyo la función del maestro integrador regulada por normativa la última normativa que regula el maestro integrador es del año 2004 que hablaba de tanta cantidad de maestros integradores por tanta cantidad de alumnos integrados por ejemplo la función del maestro integrador era adaptar las tareas las actividades el cuerpo el movimiento y aquello que tenga que adaptar en función de que el integrado se integre y el maestro integrador acompañe al alumno integrado sin un trabajo en términos de corresponsabilidad de pareja pedagógica de compartir un espacio colectivo con el docente de nivel e inclusive una linda discusión que hemos tenido con una carga horaria perfil y función asociado a escuela especial en términos de menor carga horaria un perfil asociado en una función asociada más al campo de lo clínico en términos de salud más a un enfoque clínico médico lo que no quiere decir que no haya dado respuesta dieron respuesta dan respuesta en un contexto determinado lo que si es superador la idea de un docente la docente de apoyo a la inclusión en términos normativos regulado como figura en términos de funciones generales del docente de apoyo a la inclusión que no habla de estudiantes integrados habla de la necesidad de identificar barreras en función del modelo social para pensar las configuraciones de apoyo en ese contexto en ese escenario en esas situaciones independientemente no independientemente entre ellos a los estudiantes con discapacidad pero con la característica y el posicionamiento de poder pensar que esos apoyos son vinculantes inclusive para otros estudiantes entonces no es la idea de alumno bastón que si no está el maestro integrador entonces quien lo viene a buscar ahora no quiere decir que todavía no convivamos con algunas de esas prácticas hay que seguir trabajando por eso hablo de paradigma en tránsito pero decididamente yo digo el docente de apoyo y la inclusión con el equipo hoy lo inclusive y lo veníamos trabajando en otras jornadas si yo construyo conocimiento con el otro y construyo las herramientas con un otro cuando yo me voy no me las llevo las dejo las construyo y se sigue garantizando eso que circula ahora si yo como maestro integrador llevo las herramientas para el alumno integrado cuando el alumno integrado no está o cuando yo no estoy en la práctica sucede que decididamente la práctica de enseñanza no tiene transformación alguna es decir sigue siendo una práctica homogénea para un alumno promedio cuando trabajamos con la diversidad es necesario el aporte de los dos campos de los tres campos de los cuatro campos de las especificidades porque ahí viene la idea inclusive de las funciones específicas del docente de apoyo y la inclusión no negamos ni banalizamos se entiende ni invisibilizamos las accesibilidades en términos de especificidad son de un valioso aporte como son las disciplinas en el campo de la educación digo por lo tanto la disciplina la especificidad se cuida se trabaja y se profundiza no obstante el sujeto en términos de derecho es de la escuela de nivel no es de la maestra integradora perfecto igual la sensación de que las capas geológicas respecto de la ideología las representaciones de las personas con discapacidad van a convivir todavía durante un tiempo pero está buenísimo ese ejercicio que contabas de estas docentes que pudieron mirar su práctica a través de las normativas y hacer esta comparación que está ligado con las configuraciones de apoyo que es investigar sobre la propia práctica y poder transformarla eso por un lado por otro por ahí me lo contestás vos o las chicas las directoras de los servicios de apoyo quien quiera me pregunto ¿quiénes piden los servicios de apoyo? ¿la institución? ¿los padres? ¿es por qué lo pide el mismo alumno? ¿quién pide esos apoyos? ¿cómo se organiza ese entramado para que pueda llegar el servicio de apoyo a la institución común? Bien ahí yo lo voy a contestar en términos de organización jurisdiccional Ana si les parece para poder compartir cómo está organizada la jurisdicción porque quiero ser muy respetuoso en relación a las características de nuestra jurisdicción ¿se entiende? también muy respetuoso del contexto es lo mismo pensar un sistema de apoyos en la localidad de Santa Rosa donde conviven los diferentes servicios y escuelas de apoyo a la inclusión que en localidades donde no conviven todos los servicios y escuelas de apoyo a la inclusión ¿se entiende? entonces puntualmente en términos jurisdiccional los equipos de apoyo a la inclusión tienen una normativa del año 2017 que establece una zona de influencia y la directora y el equipo de apoyo a la inclusión va a acompañar a los lugares donde indica esa zona de influencia fundamentalmente en aquellas escuelas salas o colegios ¿sí? donde se requieren niveles de apoyo entre ellos para estudiantes con discapacidad hay varias configuraciones organizacionales que conviven con este quien pide Ana para tratar de explicarte no sé si de responder en función de cómo funcionamos hoy yo decía no hay escuelas derivadoras nadie deriva a nadie porque eso deriva al médico ¿sí? lo que si hay un trabajo de planificación previa al momento de cada inicio del ciclo lectivo donde están los estudiantes quienes son como aprenden y a donde tenemos que garantizar esos apoyos en las escuelas de nivel es ahí donde se organizan los servicios escuelas de apoyo de la inclusión en función de los recursos ¿sí? que ahí hago un paréntesis en casi su totalidad no quiero decir en su totalidad porque hay algunas algunas situaciones particulares pero en casi su totalidad son del Estado son públicos ¿sí? son del presupuesto del gobierno de la Pampa digo no, no son de las obras sociales y entonces ahí es donde se organiza el servicio de escuela de apoyo y la inclusión para garantizar los apoyos entre ellos de los estudiantes con discapacidad por ejemplo van conviviendo diferentes momentos digo llegan momentos de inscripciones yo lo comentaba y todavía lo comentábamos y permítimelo traer un poquito la cocina de la reunión del otro día con Guadalupe con vos Ana y con las directoras el sistema de inscripción en la provincia de La Pampa ¿sí? que es un sistema online voz por voz por ejemplo permitió que la familia de un hijo con discapacidad tiene prioridad y se inscriba virtualmente como todas las familias ¿sí? no tiene que ir a inscribirse primero a la escuela ex escuela especial actual escuela de apoyo y inclusión y después va a la escuela de nivel pero sí la necesidad que al momento que se inscriban poder pensar esos apoyos en forma conjunta en la escuela donde va ese estudiante ¿sí? entonces algunas escuelas llegamos primero a donde tenemos la necesidad que están los estudiantes que requieren los apoyos ¿se entiende? y después hay otros equipos ¿sí? que no son las escuelas y servicios siempre de apoyo y inclusión que van haciendo otro trabajo ¿sí? en clave más inclusive de acompañamiento asesoramiento e intervenciones de índole institucional por eso hay una estructura organizativa que cuida las especificidades pero que no se sujeta a eso que tratamos todo el tiempo ejercitar esa organización de los apoyos trate de garantizar lo diverso y no que esté asociado por condición y por discapacidad ¿sí? pero fundamentalmente insisto la necesidad de acordar en conjunto con las escuelas de nivel esas configuraciones de apoyo en ese grado en esa sala en ese curso donde transistan en este caso los estudiantes con discapacidad ¿sí? y ahí es donde van conviviendo ¿no? entre muchas veces ¿por qué no? el pedido de una escuela de nivel diciendo necesito ayuda necesito que me acompañen no me alcanza ¿sí? o acá no eso convive ¿no? y eso está y está bien digo porque en el pedido de ayuda hay una necesidad de acompañamientos y de generar un sistema de apoyo que sea todos los días un poco más fuerte para que sea cada vez menos dirigido al estudiante y cada vez más dirigido a la escuela y al docente si no hay escuelas insisto no hay un circuito de derivación ¿sí? yo te lo mando y vos me definís qué necesita no hay una necesidad de trabajar y seguir generando condiciones para que haya espacios compartidos para pensar esas configuraciones de apoyo en la práctica en líneas generales lo que más común es decididamente es ese conocimiento seguramente de que si el estudiante por ejemplo pasa de un nivel a otro hay un pasaje de nivel primario a nivel secundario quien tiene la información el acompañamiento de esa trayectoria en ese pasaje en esa articulación seguramente es el equipo de apoyo y la inclusión que viene trabajando en el nivel primario y va a trabajar en la escuela de ese primer año que lo recibe de nivel secundario para compartir esa información para hacer un trabajo de planificación previa pero también como decimos nosotros cuando inicia el movimiento hay permanentemente que tener una flexibilidad cognitiva para pensar que los apoyos no sean estáticos que sean dinámicos porque trabajamos con el conocimiento trabajamos con figuraciones de apoyo que permitan estar cada vez más centralizadas en la enseñanza y atravesando fundamentalmente que lo diverso lo diverso necesita esa flexibilidad porque si no sería una distribución administrativa de recursos y nada más y no se trata de una distribución administrativa de recursos porque ahí sí nunca los recursos van a alcanzar sino que se trata también de lógicas de intervención con la cual todos los días y todo el tiempo tenemos un enorme desafío de unificar criterios de intervención en los diferentes equipos de apoyo y inclusión que pertenecen y ahí hago un paréntesis a la misma dirección al mismo ministerio ¿sí? y esos equipos de apoyo y de inclusión tienen esa fortaleza pertenecen todos al mismo campo no están en su estructura de la iniciativa fragmentados sí tenemos mucho desafío para que no se fragmenten las intervenciones en la práctica y ahí hay muchas gracias me queda muy claro pero lo que necesito saber ahora es que las directoras me cuenten cuáles son las dificultades porque hasta ahora está todo demasiado bonito para mi gusto y seguro seguro hay alguna cosa en la cotidianeidad que no tiene que ver con la política general que ustedes llevan adelante sino con lo concretísimo que pasa en las escuelas y en las instituciones y en los servicios de apoyo que está relacionado directamente con eso que hablábamos en un principio de poner el cuerpo que vos lo pusiste en muchos años entonces también los conoces pero ahora me parece que son tanto Ale como Ojo quienes nos pueden contar qué es lo que está pasando en este momento inicio 2022 la realidad es que pasa de todo todo lo que te podés llegar a imaginar pasa voy a hablar yo soy bastante optimista entonces también voy a hablar desde lo bueno desde lo que realmente valoramos hay algo que es fundamental la verdad que yo hace muy poquito que tomé la dirección y me encontré con una con una dirección con mucho respaldo con mucho acompañamiento y con compañeras que también podemos llegar a pensar y a proyectar espacios espacios juntas de hecho antes de de que nos conectáramos estábamos armando una posible trayectoria entre nosotros nomás sin consultarlo para estudiantes que han ingresado la realidad es que pasar pasa de todo gestionar los recursos es es una es es todo todo un tema todo una sí una logística pero bueno creo que tanto en el caso de de Cocó de la escuela de Cocó como como por lo menos en la mía y en la de las otras dos directoras que son las que trabajamos acá en Santa Rosa tenemos muy buen equipo estamos muy conectadas tenemos una coordinadora que nos que no ahí nos nos tiene nos tiene al salto la verdad y podemos acomodar estas todas todas estas estas cuestiones que van surgiendo que van surgiendo un montón porque la realidad es que en en muchos o no tantos no sé en lugares la inclusión todavía es resistida hoy tuvimos una una reunión en la que estábamos todos y todas incluido el director la coordinadora los 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 equipos de las escuelas de apoyo a la inclusión en la que tuvimos como que volver a explicar cosas que para nosotros que venimos transitándolo ya estaban requetes explicadas requetes sabidas y volver a como a abrir este camino en 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 esta escuela por suerte es una escuela dentro de la cantidad de secundarios por ejemplo en los que en los que intervenimos queda mucho por hacer muchísimo seguramente pero yo yo creo que lo importante es que lo estamos haciendo dificultades la verdad que a mí no se me presentan tantas en este momento a ver no crean que todo está tan aceitado como nos vamos encontrando en las instituciones de nivel que conviven estos paradigmas de integración o del modelo médico y el modelo social están permanentemente dentro de las instituciones de los niveles y también dentro de los equipos de apoyo a la inclusión les conté les contamos la cantidad de profesionales que trabajan y conforman este equipo somos 180 algunos ya somos de muchos años de actividad docente y esto también dentro de nuestro equipo convive a veces hay tensiones entre los mismos compañeros del equipo porque algunos consideran que hay que continuar trabajando como o parados desde la concepción integracionista y entonces también tenemos que ir acompañándolos para que podamos ir todos trabajando en la misma dirección y hablando con las instituciones desde el mismo lugar o sea estas tensiones que surgen en los niveles con respecto a la inclusión también las vivimos nosotros como equipo dentro del equipo y la verdad es que se hace difícil cuando hay cierta resistencia por parte del personal del equipo porque eso se traslada a las instituciones de nivel y a las familias también entonces ante esas situaciones que van surgiendo ahí es donde tenemos que estar trabajándolo debatiéndolo y acompañando a los profesionales para que podamos ir trabajando la inclusión educativa también en el día de hoy sigue surgiendo cuando nos acercamos como equipo a las instituciones lo primero que preguntan es ¿qué tiene el chico? ¿va a venir el docente de apoyo? porque chicos vienen claro ¿por qué chicos vienen? ¿tuvo estudiante? todavía se dice está la PND la PND es otra figura con la cual contamos para acompañar las trayectorias que no es un recurso digamos que que el ministerio brinda sino que es una prestación que también contamos con esta figura para acompañar trayectorias que necesitan de asistencia en higiene acompañamiento en la movilidad y demás entonces al contar con esta figura también surge y si está en la PND que así le decimos es la siguiente la acompañante personal no docente ¿puede venir? o no o se queda en casa o si no estamos pensando que si hay una trayectoria que bueno que tiene muchos desafíos y hay que estar acompañándolo de una manera más próxima ya estamos pensando en que hay que plantear no le dicen flexibilización horaria como un ajuste sino hay que reducir el horario digo estas cuestiones siguen estando presentes no piensen que no que no surgen ahí es donde como equipo tenemos que estar trabajándolo y desde el lado de la familia también hay que ir trabajando y deconstruyendo ciertas prácticas que se han realizado a lo largo del tiempo si no está la docente de apoyo o la inclusión no puede venir mi hijo ¿no? sí puede venir claro que sí estaremos articulando con la escuela de nivel de qué manera o si estará sumando otro profesional de la escuela de apoyo para estar acompañando en ese momento ¿sí? no sé bueno muchísimas gracias en realidad la pregunta está relacionada con aquellas dificultades que se pueda encontrar cualquier colega de cualquier lugar de un país en el intento digamos de la inclusión educativa entonces ustedes tienen mucha experiencia al respecto a eso venía la pregunta no para hacer una crítica a lo que sucede sino porque sabemos que las dificultades de hecho existen y cómo las podemos ir sorteando entonces les agradezco un montón pero ahora me gustaría saber por ejemplo qué protección da la normativa nacional a todas las prácticas que llevan adelante las provincias en función de la inclusión educativa de alumnas y alumnos con discapacidad en los niveles sobre todo porque tenemos dificultades y queremos saber si hay algo desde el nivel nacional que sirva como paraguas para llevar adelante estas prácticas que ustedes hacen cotidianamente ¿Oadita nos querés contar algo? Sí en realidad hay a nivel nacional y a nivel internacional lo que se ha tomado también como ley nacional que es la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad eso tiene un rango una jerarquía constitucional en nuestro país y nosotros Argentina como Estado parte adhiere a cada uno de los artículos de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad entonces en principio ese es el primer marco que establece un sistema educativo inclusivo y que establece que se respeten las distintas formas medios formados lenguajes comunicacionales que puedan tener o requerir las personas con discapacidad para eliminar las barreras y habla justamente de la que establece el modelo social de la discapacidad que en definitiva en términos educativos es lo que también comentaba Gladio de poder pensar que es la escuela en su conjunto que es el contexto escolar el que tiene que ser modificado y no desde un paradigma más normalizador si se quiere en esta perspectiva médica y revertidora que va directamente a la persona con discapacidad para intentar que se adapte que se desfue a ese contexto escolar esto en términos muy genéricos en lo que respecta a la convención en lo que respecta a la inclusión yo te diría que la ley de educación nacional del 2006 es la primera norma que habla de inclusión porque habla de que todos tienen que estar en la escuela que todos tienen derecho a aprender que tenemos la obligación como Estado Nacional y Provincial y que de los parás en un sistema educativo que se pretende inclusivo que no son las escuelas especiales o las escuelas de nivel las únicas inclusivas o las segregadoras que todas las escuelas del país sean de la modalidad que sean y sean del nivel que sean tienen la misión de imprimir a cada uno de los estudiantes esto está dicho en la ley está plasmado después en las distintas resoluciones que hacemos en el Consejo Federal de Educación que es el órgano donde se juntan las máximas autoridades educativas de cada provincia con el Consejo Interuniversitario Nacional y el Ministro y a partir de allí regulan cuáles son las políticas que el país recomienda para la educación especial está la resolución 155 que es la que establece las políticas de la modalidad del año 2011 está la resolución 174 que se hizo en conjunto con el nivel inicial primario del resto de las modalidades y allí explícitamente se dice que por los problemas de época por los que hemos pasado en la educación especial en el transcurso de los años que todos los estudiantes con discapacidad tienen derecho a transitar junto con sus compañeros que tiene que haber un marco de corresponsabilidad entre la escuela de nivel y la modalidad de educación especial que en el caso del nivel inicial no se produzca la repitencia porque este paradigma médico en ese momento hacía que muchas veces se pida que todos los chicos con discapacidad sigan estando y transitando en el nivel inicial con una supuesta maduración que no tenía fundamentación pedagógica sino biomédica en términos de cómo se quería que pueda llegar a hacer esta trayectoria y se habla ahí y en la resolución 155 del año anterior en que los estudiantes con discapacidad tenían además que compartir espacios curriculares con otros chicos sin discapacidad con compañeros de acuerdo a intereses de acuerdo a necesidades escuchando la voz de los estudiantes no tendiendo la infantilización que es lo que muchas veces también paradigma trae sino pudiendo respetar los intereses y necesidades y apoyando desde allí en la escuela en la que se encuentra después ya en el 2016 y luego de un árbol por abajo junto con las jurisdicciones que venía haciéndose desde la gestión anterior se sacó la resolución 311 que es la que establece que todo estudiante con discapacidad tiene derecho a decir la escuela de superferencia esa es una de las primeras frases con las que se encuentra uno cuando empieza la de esta resolución y a partir de ahí en el marco de la orientación de la trayectoria escolar hay que dar apoyos para ver en ese contexto y en interacción con esa propuesta de enseñanza qué es lo que el estudiante con discapacidad necesita que puede ser un PPI que es este proyecto pedagógico para la instrucción o no que pueden ser tal vez simplemente cuestiones de accesibilidad que hay que pueda participar en la propuesta y no necesite tener un proyecto pedagógico individual puede ser que en algunos casos solo tenga que ver con modificar algunas barreras de acceso pero no en la propuesta de enseñanza pero en definitiva lo que hacemos bastante énfasis desde estas regulaciones pero también desde la formación tiene que ver con pensar en propuestas de enseñanza que sean para todos la centralidad de la enseñanza también tiene que tener alguien este pensando que la educación especial en nuestro caso se llama la ley de educación nacional tiene mucho para decir tiene mucho para aportar en relación a cuáles son aquellos apoyos que pueden necesitar un estudiante con discapacidad pero que todos los docentes tienen que trabajar colaborativamente que un docente no está solo en el aula que no está más escrito con su libro que es junto con otro colega pensando una propuesta de enseñanza saliendo del lugar de la técnica pero del especialista que va con algún tipo de receta y pensando que el valor del contexto y las necesidades tienen que ver con brindar apoyos que son institucionales que a veces son docentes que a veces también pueden ser en esto uno a uno lo que no puede pasar es que ese uno a uno inhabilite la autonomía del estudiante que se está acompañando lo que tiene que pasar es que cada vez se tienda a que la inclusión sea de todos sea en la propuesta de enseñanza pero sea en el aula con el resto de los compañeros sea con propuestas de aprendizaje colaborativo y después digo dentro del marco federal y de los acuerdos nacionales cada jurisdicción tiene distintas maneras de llevarlo al marco contaba Alejandro Cocó y Pilarlo con respecto a la provincia de La Pampa como el circuito de ellos para poder apoyar las trayectorias de los chicos con discapacidad hay otras provincias por ejemplo Entre Ríos que hace meses atrás estuve allí con una resolución que presentaban que entre otras cosas lo que hacía era designar horas en todas las escuelas secundarias para que haya un docente con perfil de educación especial que pueda estar colaborando a las redes y a la construcción de la cultura inclusiva en las instituciones si tengo estudiantes con discapacidad en la escuela trabajando con los docentes para la formación trabajando con las familias en términos de preparación de temor de miedo de seguridad que se puede limitar en la escuela y viendo cuáles son los pasajes que muchas veces son muy críticos me decían ellos en el pasaje de nivel primario al nivel secundario en inscripción que se puede causar de un ciclo a otro porque tenemos en el país cuando nos preguntaba qué cuestiones todavía pasan y todavía nos preocupa mucho y tenemos que generar políticas al respecto pensamos por ejemplo en lo que sigue aconteciendo con muchos estudiantes que en el pasaje del nivel primario al secundario vuelven a pasar a la escuela especial porque no se consiguen los apoyos para que efectivamente puedan seguir transitando en otra institución con una lógica distinta y que es un problema y es un objeto de trabajo a nivel nacional tiene que ver también con el cambio de ciclo que no se trata de pensar en la unidad de la óptica de primer, segundo y tercer grado como sumas hacia adelante y entonces recién en ese tercer año evaluar qué es lo que acontece con ese chico con discapacidad o no digo se trata de que el acompañamiento a la trayectoria se pueda producir para que no haya cortes o de pasajes que sean cuantitativamente distintos en aquello que se exige y en la manera de acompañar que tenemos que estar como docentes siguen pasando obviamente acciones de discriminación en torno a esto de si está o no está la presencia de apoyo absolutamente pero también hay digo hay estrategias y hay leyes y hay derechos para cumplir desde la convención internacional pasando por la ley de educación y por cada una de las resoluciones que te comentaba a nivel federal y además hay también distintas formas de acompañar como está la de Entre Ríos como está la de La Pampa muchos otros también establecen zonas de inferencia de la educación especial y entonces allí gana otros directamente dentro de la planta orgánica funcional de los establecimientos de la educación primaria tienen los otros de educación especial y entonces se comparte esta tarea cada uno de acuerdo la estructura de gobierno y a los pasos que están dando porque lo cierto es que las distintas provincias es un respeto que nosotros tenemos han hecho distintos procesos absolutamente válidos para que todos podamos estar llegando al mismo objetivo y con un mismo norte como siempre dice el adiós en términos de cómo favorecer cada vez más procesos de inclusión que sean reales en las escuelas y en todas las escuelas que nosotros nos posicionamos en términos de que en la escuela de nivel pero es una escuela técnica pero es una escuela de adultos pero es una escuela artística pero no es formación docente y me parece que ahí estamos también apuntando porque en cada una de esas hay marchas y contramarchas como la que tiene cualquier tipo porque en definitiva son César Amroyek y siempre decía que los problemas de la educación especial y de los chicos con discapacidad son los problemas del sistema educativo entonces hay siempre digamos tenemos mucha tensión en términos de la ilusión de homogeneidad que todos pueden avanzar a un ritmo sostenido e igualitario pero borrando las diferencias en transformar esta diversidad y desigualdad igual y las operaciones que le gustan al sistema educativo y que estamos en esas bases pero que no son que no son lineales digamos que coexisten y creo en todas las provincias de esta realidad Gracias Guada la verdad que es muy clarito lo escucho porque sí hay un paraguas muy grande desde la convención internacional y hasta la resolución más pequeña de cada una de las provincias incluso desde las prácticas escolares pero me queda con una gran pregunta digo hablamos de trabajo interinstitucional hablamos de los servicios de apoyo hablamos de lo que implica una política pero me falta la voz de los estudiantes entonces la pregunta que le hago a la Pampa en su conjunto me contesta el que quiere ¿cómo hacen para escuchar la decisión del estudiante respecto de su trayectoria escolar respecto a la decisión de yo no quiero ir a esa escuela prefiero ir a esta otra ¿cómo hacen? cuéntenme bueno por supuesto que la voz que más se tiene en cuenta es la voz del estudiante nos ha pasado puntualmente estudiantes que por ejemplo no 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 tienen onda con el APNB y bueno y hay que buscar cuando uno tiene todo acomodado el estudiante manifiesta que no quiere ese APNB y hay que buscar otro APNB porque la verdad es que si el estudiante lo dice no 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 admite ningún tipo de discusión también por ejemplo ha sucedido que hay estudiantes sobre todo a nivel secundario que quieren prescindir del transporte nosotros tenemos las escuelas de apoyo a la inclusión tenemos un traslado en la medida que lo que lo necesiten de un transporte que que lo paga la provincia que también hay que hay que ingeniarse para para armarlo porque se lo busca en la casa se lo lleva a la escuela de nivel si tiene alguna tiene algún apoyo focalizado en lo que nosotros llamamos que es que la escuela lo llevan lo llevan lo vuelven a llevar a la casa bueno hay que armar todo eso y hay momentos en los que el estudiante ya considera ver todos sus compañeros van sin transporte van en bicicleta si puede andar en bicicleta o lo lleva algún papá del barrio y también y también lo respetamos si si él quiere si él quiere dejar de usar el transporte específicamente nosotros en yo no me acuerdo el año pero creo que fue ya viernes y a esta altura no tengo muchos recuerdos pero creo que fue en el 2017 no sé la idea si vos te acordás cuando empezamos a hacer las asambleas de estudiantes en las que convocamos a todos los estudiantes de los tres niveles en momentos diferentes y la verdad es que el otro día buscando papeles encontré lo que habían lo que habían dicho lástima que no lo tengo acá ahora estamos en la escuela de Coco y lo estuve leyendo y la verdad es que es muy interesante los estudiantes realmente dicen no hay cosas que a veces nosotros como docentes apoyan la inclusión no podemos ver qué sé yo el profesor de biología no me gusta cuando cuando habla de determinadas cosas y bueno por ahí los los escuchamos y y a partir de ese momento nosotros lo que empezamos a hacer sobre todo con los colegios secundarios es a que también las escuelas de nivel sepan lo que opinan los estudiantes de 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 la escuela el funcionamiento por ejemplo ahora me acuerdo uno que dijo a mí no me gusta que me vaya a buscar y cuando se corta mucho puede ser ahí si se escucha a ver si vuelve Alejandra si si se corta mucho de hecho dice que tiene Ana con configuración de apoyo a las chicas que se les están como intermitentes las veo yo a ver si las voces bueno a dar no hay continuidad a lo que a lo que transmitían la logística y la decisión la logística del transporte pero también la decisión y algunas experiencias desde las voces de los estudiantes en función de considerar respetar y escuchar las voces que ellos sean las voces de esos mismos y no que nosotros seamos las voces de los estudiantes vinculado a eso Ana digo creo que hay si la posibilidad de compartir vamos a decir que bonito de vuelta pero yo te lo voy a compartir igual no digo hay algunos desafíos permanentemente enorme pero en el vínculo con la familia me quiero me quiero quedar ahí un ratito digo en relación a la intencionalidad de escucha si que desde el nivel central hasta los servicios de apoyo y la inclusión con un trabajo con las familias no porque sea un trabajo con las familias sino que una política central desde desde las direcciones desde la dirección que que conjunturalmente me toca hoy gestionar es un trabajo en la cual la familia llega muy rápido cuando hay un planteo llega muy rápido cuando necesita de esas barreras que se eliminen llega muy rápido cuando todavía falta que el asistente personal esté garantizado llega muy rápido porque es accesible llegar no obstante no quiere decir que le resolvamos todo lo que necesita y eso por eso quiero hacer el paréntesis porque digo por eso hablamos de paradigma en tránsito pero hay un trabajo centralizado y descentralizado en los diferentes servicios de apoyo y la inclusión también en donde a través no solamente de entrevistas sino de talleres de jornadas y demás que todo el tiempo necesitamos fortalecer y que hay que hacer todos los días más cosas en conjunto con la familia desde la dirección no obstante también empezamos a desarrollar bajo el lema de la convención nada de nosotros sin nosotros un programa en la cual también centralizado ese programa aún que se reúne en principio con la frecuencia fue el año pasado casi una vez semanal estudiantes con discapacidad y sin discapacidad que quieran participar pero en este caso con discapacidad a conversar identificar y construir sobre las barreras con las cuales ellos fueron atravesados en un sistema educativo en un sistema judicial en un sistema social ese grupo ese equipo de trabajo participó de las líneas de trabajo que hicimos en conjunto con la coordinación nacional acerca de los Facebook Live del año pasado digo como acción concreta donde se tomó la decisión que ellos abran el Facebook Live que ellos cuenten le pongan palabras inclusive con casi la autocrítica de que tengan más palabras todavía y fueron partícipes no como invitados sino como protagonistas de poder contar y compartir cuál es la necesidad de hablar de políticas del cuidado en términos de derecho y sí hacer foco en los últimos no desde un lugar biomédico sino un lugar de derecho decididamente que escucharlos tienen que ocupar el lugar central y todavía nos queda mucho por hacer para darles voz y que sean voz a los que históricamente no tuvieron voz y trabajaron con un vínculo con las familias en donde le devolvamos certezas pero también que le expliquemos cuando no tenemos respuestas porque a veces no son las respuestas que vienen a buscar yo digo muchas veces nosotros hemos recibido familias con prescripciones médicas necesita un maestro nosotros decimos decididamente ahí escuchémosnos que todo lo que la familia quiere para su hijo va a estar siempre va a ser respetado y va a estar bien porque es lo mejor que esa familia cree para su hijo pero ahí está el diálogo y el encuentro necesario porque a veces hoy Guadalupe decía no es que negamos ni visibilizamos los uno a uno digo la necesidad de tener una persona asistente personal es una necesidad el tema que no es una barrera en sí misma para su autonomía ahora trabajar eso con una prescripción médica es una necesidad de un tiempo de diálogo de espacio compartido y de conflicto necesariamente que tenemos que tener pero un conflicto cognitivo digo de diálogo y la familia ocupa un lugar central en la agenda de la dirección de la agenda de los equipos de apoyo es un irrenunciable y cuando convivimos o nos o vemos o nos alertamos que en determinados momentos o situaciones ocupa un lugar subsidiario ahí estamos alerta volvamos al pie volvamos que ocupe un lugar central que llegan las direcciones que llegan las coordinaciones digo en otras provincias de supervisiones que lleguen que llegan las escuelas poniéndole palabra a lo que su hijo o su hija está atravesando como experiencia de inclusión de integración de segregación o de exclusión fantástico la verdad que te agradezco mucho la aclaración lamento mucho que las chicas estén semi cortadas y que no las podamos estar escuchando pero bueno más allá de eso la verdad que me parece que la exposición que han hecho tanto desde la coordinación nacional como desde esa dirección transversal que me parece como nombre muy oportuno para las políticas que están desarrollando y el agradecimiento no sé cómo decirlo eterno es demasiado un agradecimiento muy grande a las dos directores de las escuelas yo les voy a pedir a Guada si quiere cerrar su exposición quiere agregar algo más después te pido a vos Ladio también que agregues unas palabras y vamos cerrando este encuentro si les parece bien lo que vos digas va a estar bien pues me podés discutir lo que quiero que te dije que lo tuyo era demasiado lindo Guada querés empezar vos si a mi lo que me gustaría también es que si llega a haber alguna pregunta más allá de que el tiempo no alcance ahora si la puedas poner por el chat digo porque esta es es una primera aproximación a la experiencia de la PAM para conocer tal vez una realidad que haya otros colegas docentes o información que no que les resulte todavía como afina a nuestros paradigmas es interesante que puedan si quieren preguntar preguntar por ahí en las aulas del INIPE y si quedan a disposición para responder después alguna de las cuestiones que vayan sintiendo no a mi lado simplemente agradecerles la verdad que hoy estamos también en un momento a nivel federal con el resto de colegas que coordinan el área en cada una de las provincias a esta modalidad de discusión en un fuerte marco de corresponsabilidad de garantía de derechos porque entendemos que falta mucho para garantizar derechos de los que hoy están en las escuelas de nivel de los que hoy están en las escuelas de las distintas modalidades y también de aquellos chicos con discapacidad que hoy no están en el sistema educativo y que tenemos que seguir trabajando junto con otros organismos de gobierno junto con las familias junto con las organizaciones que me parece que en ese trabajo estamos yendo para garantizar trayectorias educativas inclusivas para todos pero para los estudiantes con discapacidades que sean pertinentes y que siempre valerando el rol del docente de educación especial y del docente de educación común y entendiendo que todos los estudiantes tienen los mismos derechos y que nosotros somos los responsables de cumplirlo con las condiciones y con los ajustes razonables y con las utilizaciones que se necesiten en eso en eso seguiremos esperamos pronto con la novedad de contarles también en este espacio de formación que estamos también pensando en una realización docente para aquellos docentes que no se formaron en términos de cómo trabajar con estudiantes con discapacidad de manera que puedan contar también con herramientas para saber cómo se trabaja en el aula qué es lo que pasa pensar en una perspectiva que sea institucional y que sea corresponsable me parece que es otro punto bien importante de manera que aportemos todos un sistema educativo inclusivo que no tiene que ver solo con dónde estén los estudiantes transicando la escolaridad que también tiene que ver con cuál es el vínculo docente que se forma pensando que ahí hay una red en la cual apoyarse a nivel de las ciencias y pensarnos como sistema educativo como profesionales de la educación o sujetos educados así que bueno en ese desafío estamos y agradecerle obviamente a a Lario que siempre está disponiendo todos los recursos la escucha y la experiencia de la Pampa para poder compartirla con otros para poder discutirla con nosotros y con las otras convicciones avanzando de acá como siempre Ana es un placer estar al lado de yo igual Guadita una pregunta te quiero hacer la actualización de la cual vos hablaste es para todos los niveles y modalidades del sistema educativo si entendemos que sí porque entendemos que tiene que ser todo el sistema educativo que si no nos quedamos solo mirando una parte de la película y eso no basta para seguir avanzando en este camino así que desde mi todo obviamente gratuita a todos los docentes que estén en servicio se nos va a convocar Muchísimas gracias Guadita ya sabés que el placer es mío ¿Ladio? Bueno después de escuchar el anuncio de la coordinadora mejor mejor porque si hubiésemos sabido que teníamos la jornada con semejante anuncio muy contentos y se puede decir por Zoom también Ana Guadalupe muy cómodos muy cómodos de compartir la verdad que el ejercicio y la lógica de la cual fue pensada que tiene que ver con una lógica de intercambio y por qué no de interpelación y de preguntas que se preguntan desde el llano digo con la mayor experiencia en el recorrido Ana y Guadalupe decididamente son preguntas que todos los días nosotros tratamos de achicar distancia eso también con la absoluta humildad lo quiero decir digo tratamos de achicar distancia todo el tiempo porque insisto mientras haya un estudiante que aún requiere de más y mejores apoyos es porque todavía nos queda mucho por hacer pero si estos espacios nos permiten compartir el camino recorrido y también lo que aún nos queda por hacer si estamos convencidos de que es una decisión y un posicionamiento en términos de política pública y ahí es donde vamos caminando y transitando este paradigma que bueno es un irrenunciable para la jurisdicción no se trata de una dirección se trata de una jurisdicción que piensa políticas públicas en materia de inclusión así que agradecerles poder compartirlo agradecerles el espacio el tiempo la posibilidad de tener este tiempo y este espacio para desarrollar el cómo no solamente el qué para nosotros también es una enorme oportunidad agradecerte Ana agradecerte Guadalupe nuevamente y abierto si hay alguna pregunta no hay problema la verdad que nos hemos sentido tan cómodos yo también lamento que las chicas no han tenido algún inconveniente con la conexión o bien porque están de las 7 de la mañana al lado mío dijeron ya está el adiós están preparando todos para el miércoles en el inicio lectivo pero bueno ya y estoy seguro les dejo por si no se pueden volver a conectar el saludo de las dos directoras de apoyo y inclusión que estaban sumamente contentas de haberlas invitado convocado y eso fue también para nosotros un gran un gran valor porque pueden contar desde el llano lo que venimos recorriendo y lo que aún falta por recorrer así que gracias de este lugar y muy amables Lario te agradezco muchísimo pero además te pido por favor que le transmitas tanto a Ale como a Coco su participación que fue genial te agradezco tanto a vos como a las chicas las preguntas incómodas que suelo hacer habitualmente no es de casualidad me especializo en eso casi porque me parece que eso va más al hueso y va a a brindar la experiencia necesaria para que otros colegas se animen el derecho al riesgo el derecho a la aventura el derecho a esto de decir bueno la verdad que si la pampa pudo yo que soy entonces nada les agradezco la verdad a todas y a todos los participantes igual al respecto del chat yo ni bien empezamos les pedí que opinaran participaran que preguntaran pero evidentemente deben estar todos muy impactados por la experiencia y se deben estar haciendo preguntas internamente y no van a dejar de comunicarse tanto con la coordinación nacional como con la dirección general de la pampa así que les agradezco a todas y a todos fue un placer le agradezco a la UNIPE que tome esta temática como uno de los ejes fundamentales para trabajar en estas semanas federales muchas gracias nos vemos pronto gracias muchas gracias 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 Gracias.